¡Gracias! Los portamos mal, pero ellos siempre tienen los brazos abiertos, amén. Y siempre los tienen en sus oraciones, y les quiero agradecer a ellos por los consejos que me han dado, porque si no fuera por ellos, nosotros no podemos seguir adelante. Porque ellos siempre están allí con los brazos abiertos, orando por nosotros, para que nosotros tengamos fuerza, amén. Así vamos a comenzar con la primera alabanza, lágrimas de un pastor. ¡Alela! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! 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 ¡Gloria al Señor!